hola bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí con el emprendimiento de 10 pollitos de raza criolla en un pequeño espacio de la casa bien saben que esos pollitos estaban anteriormente en una cajita a las personas que ven el contenido frecuentemente en este canal a los pollitos lo estábamos creando en una cajita en una caja como ésta para que puedan estar más abrigados más cerrado y hoy ya los pollitos han pasado acá en un nuevo ambiente y hoy vamos a hablar y les voy a dar algunos consejitos para su emprendimiento con sus gallinas con sus pollitos en este caso tengo un emprendimiento este pequeño emprendimiento de 10 aves tienen 13 días de vida también tengo un emprendimiento de 15 pollitos de 6 días de vida ellos todavía están abajo en la cajita ellos están en la cajita les hago ver en la cajita ayer antes de ayer lo ven no siempre les muestro en el canal también tengo un emprendimiento de 10 pollos criollos de tres meses también tengo un emprendimiento de 10 gallinas de cuatro meses y tengo uno el último emprendimiento de 10 gallinas que ya están en la venta que ya cumplieron cinco meses tengo emprendimientos de aves por secuencia no no me gusta comprar de relleno 100 200 aves y luego criar dos seis meses porque el día que se venda las 100 200 gallinas nuevamente esperamos otros seis meses para hacer o bueno para ganar dinero vendiendo las aves entonces por eso me gusta criar secuencialmente así que amigos ya saben no si es la primera vez antes de comenzar con este hermoso vídeo si es la primera vez que tú estás por acá miren es muy bonito el canal desde ya te voy diciendo que te suscribas abajito te he dicho que tenemos gallinas de distintos de distinto tiempo de vida incluso si por ahora hoy te gusta alguna gallinita como se dice ornamental también tenemos aves ornamentales aquí nada más les presento dos que recién están ahí cuando se ambientando se ellas son las sedosas japonesas un parcito macho y hembra no gallo y gallina una parejita están cómodas también y por acá tenemos ya del tema que vamos a ver no así que espero que te suscribas que la verdad hay bonitos vídeos acá y sobre todo que a todos los que estamos acá nos gustan las gallinas así que es algo común que tenemos ya sabes suscríbete y ahora sí ahora sí una vez que ya te hayas suscrito ponte cómodo porque vamos a empezar amigos algunos consejos que yo te voy diciendo para que hagas tu negocio criando tus 10 pollitos de raza criolla vamos a empezar diciéndoles que cuando son pequeños no necesitan mucho espacio para que te salga todo bien amigos con la crianza de tu emprendimiento tal vez no tienes 10 pollitos tal vez tienes un poco más pero en este caso es 10 lo que ustedes están viendo entonces para que te salga bastante bien yo no te yo te recomiendo si tienes pocas cantidades de aves nunca limites el espacio en el sentido en el poquito a medida que van creciendo también van a requerir más espacio no entonces es bueno empezar de pequeños espacios imagínate que tú vas a usar todo todo este espacio de esta esquina a esta esquina ya entonces lo que vas haciendo es empezar si los pollos como el mío es tras cuenta estos por otros pollos van ocupan sólo este espacio cuando son bebés tapa de la mitad nada más y todo este espacio todavía déjalo libre que nadie entra perdón tapa lo que nadie entre que nadie esté en este espacio y así los pollitos como están más cerrados entre ellos mismos se van a dar calor corporal y ahorita lo que uno busca con su crianza es que los pollitos no se mueren ahorita la amenaza más grande es la muerte de los pollitos entonces para superar eso tenemos que ir acortando o bueno alargando espacios pero se va a empezar con un espacio corto yo acá tengo para empezar con un espacio más corto tengo para hacerlo por lo menos de la mitad nada más al otro lado pero como ahorita estoy en un cuarto prefabricado si se dan cuenta es un cuarto prefabricado acá de bochorno cabe bastante llega bastante de bochorno miren que a partes de láminas a partes de calaminas y esas calaminas las personas que conocen pues prácticamente esto quema o en el sentido de que las personas que están adentro hace como que más calor que estar afuera no entonces eso nos ayuda bastante a nosotros para la crianza de los pollitos justamente es que por eso le ha abierto un espacio más grandecito y a medida que van creciendo los pollitos van a ir ocupando y van a ir llenando este espacio y el día que empiezan a llenar todo el espacio lo que se va a hacer es ir abriendo de poco a poco y va a haber un punto donde los pollitos ya tal vez ya no caben en el espacio y ahí sí ya ponerles en otro dinero o en otro lugar pero la intención es que los pollitos no se enfermen debido a que si tú le dejas un espacio abierto un espacio grande los pollitos se te van a llegar a enfermar rápido así te digo de frente porque los pollitos cuando son bebés no están emplumados fíjense que no están emplumados entonces ahorita recién los pollitos con 14 13 días de vida ya se están emplumando entonces a medida que van creciendo también por eso se le abre más el espacio porque los pollitos ya van a estar emplumados y entre ellos mismos se van a dar su propio calor corporal y así estaríamos evitando o estaríamos tratando de prevenir el frío que es la muerte más segura para los pollos cuando son bebés debido a que no tienen cura ya que cuando son cuando son pollitos pequeños prácticamente los pollitos tienden a no enfermarse e irse de frente al otro mundo debido a que sus defensas todavía no están preparados en cambio ya cuando las aves son adultas cuando ya las aves tienen tres meses tienen dos meses como estos ahí sí a su cuerpo está preparado con defensas y ahí por más que le dé mucho frío se enferman de la gripe primero y ahí se le puede dar un tratamiento en cambio con este aquí con estos pollitos de acá el tratamiento es un poco más complicado debido a que los pollitos no se enferman de frente se llegan a morir porque creen que nunca han visto un poquito de un día dos días tres días con gripe con resfriado porque ellos de frente se mueren entonces cuando ya los proyectos tienen un mes un mes y medio ya es donde ya los proyectos tienen las defensas desarrolladas y cualquier tipo de frío todo todo ese tipo enfermedades ya se nota en el pollo no tanto respiratorias u otro tipo de enfermedades así que amigos con su emprendimiento con su proyecto lo primero que ustedes tienen que ver lo primero que ustedes tienen que saber es que no tenemos que hacer que los que los pollitos se mueran pollito que se muera prácticamente ya es pérdida desde ya les digo entonces tenemos que buscar que los pollitos no se nos mueran entonces eso sería un consejito por ahí es un consejito para poder desarrollar bien el proyecto sobre el espacio a veces hay personas que se crían 20 pollitos 30 pollitos y desde inicio le dan todo el cuarto le dan un espacio grande y los pollitos como son pequeños prácticamente no necesitan ese espacio y mientras más sea mientras más el espacio es abierto más frío hace así que ya saben hay que prevenir ese tipo de de crianza con nuestros pollitos ahora amigos siguiendo como ustedes están viendo tenemos que buscar la comodidad para que sus pollitos vivan lo que ahorita me interesa es enseñarles a cómo hacer para que sus pollitos no se mueran ya porque esa es la clave más importante y saben cuál es o bueno cuando pasa más esto cuando son pequeñitos hasta el primer mes hay más probabilidad de que se mueran ya que como son pequeños como ya les dije que no tienen defensas como recién están empezando a tener plumitas ya ellos mismos tienen esa capacidad de ser más débiles desde el primer mes hasta el mes número 5 que es cuando se vende ya vas a tener menos probabilidad de que tu gallina se mueran obviamente que ya va a estar ahí la probabilidad pero ya va a ser menos va a ser un poco bajo debido a que debido a que ya los pollitos prácticamente van a estar más desarrollados así que amigos el otro consejo que yo les doy es siempre para que no se muera su poquito nada más es todavía hacerle dormir en cajitas hasta el primer mes miren fíjense que los pollitos ahorita están pequeños y obviamente que ahorita estamos de día pero va a llegar la noche y no vamos a dejar que los pollitos se verban en el mismo gallinero o en el mismo corral yo les recomiendo por lo menos hasta el primer mes amigos hagan el esfuerzo de hacerle dormir en una cajita hagan el esfuerzo de hacerle dormir en una cajita debido a que si nosotros te dejamos acá en la noche sí o sí aunque no queramos aunque estamos por verano va a entrar frío no va a ser frío va a correr viento entonces los pollitos no están preparados para eso porque recién son pequeñitos entonces se les va a complicar bastante que los pollitos pueden seguir con vida si es que le dejan toda la noche acá en el gallinero en el corral o donde ustedes están queriendo a sus aves por eso que yo les recomiendo para que eviten muertes hagan de dormir en cajitas hasta el primer mes fíjense que el primer mes se pasa rápido miren que ya ahorita los pollitos ya están en su día número 13 dos semanas más les voy a hacerla dormir en una cajita todas las noches sin excepción y van a ver amigos que el primer mes van a estar todos lindos nadie va a estar mal todos van a estar sanitos y les voy a decir que ha funcionado la crianza el método de ponerle en cajitas por lo menos en la noche esto pueden hacer hacerle dormir en cajitas porque es muy simple no venimos ya uno se busca su cajita la caja te regala en alguna tienda la caja te regala tú vas en una tienda lo máximo que te puedan vender es menos de medio dólar una caja grandota y obviamente que la caja del tamaño de la caja va a depender de acuerdo a la cantidad de los pollos y de acuerdo al tamaño de los pollos entonces lo que hacemos es cuando ya llega cuando ya se va el sol cuando ya vemos que empieza a correr viento por ejemplo ahorita todavía sigue el sol miren el piso todavía sigue el sol no todavía ya está nublado pero está el sol son una pm pero cuando ya vemos que se va el sol cuando empieza a correr viento que es más o menos de 4 pm a 5 pm de 4 de la tarde a 5 de la tarde es donde deberíamos meter a los pollitos a la caja así estaríamos evitando que los pollitos pasen por el frío de la tarde de la noche y al día siguiente amanecerían calientitos en su caja y al día siguiente le estamos soltando a la temprano a las 8 de la mañana y sin caso de que el sol salga más temprano por tu zona y estás por verano puedes soltar incluso a las 7 de la mañana 6 y media de la mañana a veces todavía sale tarde el sol entonces a la hora que ya va disminuyendo el frío ya le van soltando sus pollitos entonces así también te estás evitando una forma de que tus pollitos se enfermen o bueno cuando son pequeñitos se lleguen a morir yo sé que muchos van a decir no a qué trabajo que he pesado criar pollitos para estar así metiéndole en cajitas y no metiéndole en cajitas pero recordarles que esto no dura para toda la vida que no dura siempre en los cinco meses de crianza que se hace para venderlo no no dura eso amigos esto nada más dura su primer mes como les dije el primer mes sus primeros 30 días de bebida porque los pollitos son bien débiles entonces ya cuando pasan el primer mes los pollos están emplumados al 100% miren que con 13 días los pollitos ya han emplumado casi al 50% entonces al mes al mes uno ya los pollitos van a estar emplumados al 100% o sea que el primer mes o sea que el primer mes ya no vas a hacer ese cuidado en las cajas ya no vas a estar soltándole en las mañanas o encerrándole en las tardes o viendo si hace demasiado frío o viendo si hace demasiado calor y todo eso no cuando ya pasa de un mes dejas nada más a tus pollitos acá en la noche van a dormir igual en el mismo lugar igual no día y noche nada más en el corral en el gallinero o en el espacio donde tú estás creando tú sabes sólo que antes del primer mes hay que nosotros queremos ver ganancias nosotros queremos y progresar si nosotros queremos que nos vaya bien pues muy simple no hacer ese pequeño esfuerzo en sí no es un gran esfuerzo no es pesado si se dan cuenta no es pesado el esfuerzo de las cajas no es pesado estar abriéndole un poco más el espacio no es pesado encerrar a los pollitos prácticamente este trabajo es súper fácil no hay ningún tipo de cosas duras que se hacen no no es como que cargar una bolsa de cemento no es como cargar un saco de arena no es cargar ladrillos nada menos sólo son cosas simples que yo creo que hasta un niño puede hacerlo así que ya saben es una buena manera de hacer un pequeño negocio y yo como les dije momentáneamente mi emprendimiento mi proyecto lo voy haciendo de 10 en 10 en 10 no pero ya el siguiente la siguiente quincena ahorita estamos acabando febrero 29 de febrero que estoy haciendo este vídeo del 2024 entonces la quincena de marzo de este marzo ya voy a comprar 20 pollitos ahora los proyectos que yo voy a hacer ya no va a ser de 10 en 10 porque les digo porque ya está que bastante capital de 10 en 10 ahora los proyectos que se vienen va a ser de 20 en 20 amigos los últimos pollitos que hemos comprado en pequeñas cantidades ha sido los 15 pollitos que están abajo que ustedes conocen que tienen cinco días de vida o seis días de vida todavía están criándose en cajitas abajo entonces ellos son las últimas pocas cantidades no después de sus pollitos para la quincena como les dije estos ya van a tener un mes normal ya van a estar en otro ambiente aparte así que amigos de aquí de aquí 15 días compramos de frente 20 pollitos ahora los proyectos van a ir de 20 en 20 como les dije si tú te das cuenta sumando los 10 en 10 ahorita tengo más de 60 70 aves amigos tengo tanto desde el primer mes tercero cuarto y que ya están que éste ya están en venta no tengo más de 60 gallinas 60 aves y miren como de 10 en 10 ha ido sumando prácticamente no es 10 lo que es es 60 en general y ahora la siguiente va a ser de 20 en 20 perdón si tienen todos si tienen un gripe traten de nuevo estornudar o toser frente a los pollos no tápase con su pollo tápase con algo para que los gérmenes no contagien a los pollitos ya que los pollitos ahorita están bonitos y están tranquilos por eso es que también las grandes empresas siempre se desinfectan antes de entrar al dinero o al lugar donde tú estás criando tus aves y como les digo amigos esto es una motivación para ustedes ustedes pueden ver acá 10 pollitos poca cantidad pero no ven todas las cantidades que de 10 en 10 hemos llegado a sacar 60 aves ahora nuestro proyecto es de 20 en 20 la quincena empezamos con los 20 primeros después la otra la otra quincena otros 20 igual no cada mes ir comprando 20 20 20 y así nunca se acaba el proyecto yo les recomiendo digo si eres joven te recomiendo iniciar con lo que puedas yo unos 10 como yo y al final vas a empezar a juntar tu plata yo con todas las gallinas que voy vendiendo siempre para comprar más pollitos separó y lo que sobra ya lo voy metiendo en una cajita de borros en una alcancía y al final ya voy aumentando la cantidad no por ejemplo yo estaba comprando de 10 en 10 ahorita por ejemplo tengo 10 que ya están en la venta y ya los estoy vendiendo la mitad con eso la mitad he comprado los últimos pollitos que son los 15 pollitos y un saco de comida y de eso me ha sobrado amigos eso es lo junto de juntos siempre sobra la mitad y lo juntas lo juntas lo juntas y al final ya empiezas con más como les digo ahora ya voy a empezar con 20 la quincena nada más quiero que zafen los pollitos que están abajo y esto es de acá también quiero que ya estén más grandecitos no para que para enfocarme en los 20 pollitos nuevos que voy a comprar así que amigos yo les motivo les impulso a hacer este emprendimiento todo en base a casa y miren con los ahorros que me dan las gallinas criollas con el dinero que me dan las gallinas criollas vendiendo los ya cuando están grandes me he ido comprando aves también ornamentales y aves ornamentales también estamos con las gallinas de raza brahma entre otros pero como les digo yo les invito nada más el único cuando van a fracasar con la crianza de pollos como les digo en su negocio de 10 aves es prácticamente cuando empiezan a morir los pollitos para que no se mueran los pollitos hay que mantenerlo bien como están viendo acá sanitos haciendo esfuerzos grandes esfuerzos grandes tampoco son pesados sólo son rutinas que tenemos que aprendernos no es básico amigos las cajitas en la base que siempre están con comida y prácticamente estén en un lugar adecuado de acuerdo al tiempo que van creciendo obviamente cuando ya están más grandes empiladitos no le vamos a tener en este lugar ya le vamos a soltar en otro lugar más abierto donde ya prácticamente y le llega el aire el aire de aferra ya no había encerrado ni nada por el estilo así que ya saben no si quieres ganar plata haciendo tu emprendimiento con aves con pollitos se inicia desde poco obviamente aquí cuidándolo bien tratándolo bien que eso va a ser la clave para que más adelante cuando lo aventamos salgan bien porque imagínate que tú haces tu proyecto de 10 pollitos ya tus 10 pollitos lo das un mal cuidado se te mueren y sólo viven se te muere la mitad y prácticamente sólo 5 van a llegar al final del proyecto eso tampoco lo conviene lo máximo que se te puede morir es dos a tres amigos es nada más lo máximo lo máximo si ya se te muere la mitad es algo estás haciendo mal a veces se te mueren cuando como son como lo compramos de un día de vida a los pollitos a veces llegan mal no y a veces en todo el transcurso de la semana de las primeras semanas ahí se van yendo todos los pollitos que han llegado mal y sólo se te mueren 23 porque siempre llegan a apoyar pollitos aplastados en este caso se nos han ido los pollitos porque los dos pollitos habían llegado mal de la fábrica y ahorita seguimos igual a seguir y nada más de aquí para adelante yo creo que ninguno se va a morir porque mi persona va a dar el mejor cuidado y mientras yo voy grabando he analizado algo es que por esa por esa rendija entra bastante aire yo lo siento entonces vamos a taparlo ahorita mismo y eso es lo que hace uno no a veces cuando estás con sus gallinitas hay que observar unos cinco minutos tres minutos para ver qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que no están haciendo bien si hay algún pollito enfermo pues vas a analizar checar no así que amigos ya saben yo ahorita termino de grabar y voy a tapar ese hueco por el otro lado para que no entre agua y bueno con eso ya estaría dando a fin espero que este vídeo haya sido de su agrado ya los pollitos de las que estaban viviendo en cajas ahora han pasado a un nuevo lugar un lugar mejor nada más seguir cuidándolos porque recuerden si quieres progresar con tu emprendimiento de 10 aves o la cantidad que estás criando lo que vas lo que tienes que hacer es que estos pollitos quedes también saludables sanitos y de ahí prácticamente vas a poder a poder generar ingresos el día que lo vendas así que amigos y amigas mi persona ya se va despidiendo nos estaríamos viendo el día de mañana mañana voy a hacer un vídeo en el campo de las 35 gallinas que les dije que tengo de tres meses de cuatro meses y cinco meses que ya están a la venta los de cinco meses así que amigos no olviden suscribirse y nos vemos mañana chau chau